La actuación que está teniendo con Mebol en lo relacionado del partido Peñarol-Rosario Central que se juega el próximo 28 en el campeón del siglo es tremendamente lamentable. El órgano rector del fútbol sudamericano está desoyendo no solamente el pedido de Peñarol muy lógico tras lo que fueran los incidentes tremendos en el gigante Arroyito aquel 4 de abril donde no tuvimos que lamentar una pérdida de la vida de algún jugador o algún hincha de casualidad. Peñarol con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y no solamente esto sino que del Ministerio del Interior, el órgano rector de la seguridad en el país catalogan al espectáculo, al partido como de alto riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente lo sucedido en aquel 4 de abril y las amenazas que a posteriori se dieron entre un lado y otro de las bandas. En un partido que deportivamente define el futuro de ambos equipos en esta Conmebol Libertadores hay mucho dinero en juego, hay mucho deportivamente en juego en función del siguiente semestre. Y creo que Peñarol en muy buen latino quiere cuidar no solamente su parcialidad principalmente sino que también su máximo escenario, el campeón del siglo. A Peñarol se le pide inclusive que deje el campeón del siglo si no quiere verlo comprometido. Esto es una cosa de locos. Y que vaya a jugar al Centenario. O sea, Peñarol debe rifar un partido sumamente importante dejando un lugar donde competitivamente en Copa Libertadores es invencible para ir a jugar al Estadio Centenario porque tenemos que recibir a los visitantes. Se habla por allí también de que la Asociación del Fútbol Argentino colabora con esta barbaridad metiendo presión también en el asunto hablando de no venderle más entradas a equipos uruguayos que tengan que ir a jugar a Argentina por competiciones internacionales lo cual es una barbaridad. En caso de que Peñarol siguiera adelante con el hecho de no querer venderle entradas a los parciales, a los hinchas de Rosario Central afrontarían multas de entre los 20.000 dólares y los 400.000 dólares. Evidentemente desde Colmebol no ven grave lo que sucedió aquel 4 de abril en el gigante de Arroyito. La Comisión de Seguridad evidentemente no toma nota de lo que pudo haber sido una fatalidad con Maximiliano Oliveira o con los hinchas de Peñarol durante el partido. Realmente me parece un despropósito, una desproligidad. Me parece que la intervención de Colmebol en este caso es vergonzosa. La Asociación Uruguaya de Fútbol debería pararse en los pedales por este tema porque no es una cuestión de Peñarol sino una cuestión de Estado. En caso de que se termine concretando la venta de entradas para los hinchas de Rosario Central serían 2.000 las entradas convenidas y esto generaría, haciendo las cosas bien de que Peñarol tenga que dejar sin vender la Welfi. O sea, Peñarol pierde una tribuna completa para recibir y darle seguridad no solamente a los locales sino a los visitantes.